en la nube ok, adelante bueno pues nada bueno somos poquitos espero que siga entrando más gente me alegaría bastante y bueno casi todos los que estamos aquí pues más o menos nos conocemos y conocemos a Álvaro Álvaro yo la primera referencia que tengo suya es de cuando empezó con Líneas Vivas que debería ser bastante joven Álvaro ¿no? aquella, me imagino y eras el tío que has tenido unas fotos de la pesca por el norte de España esa era la referencia que tenía tuya y luego a partir de ahí pues bueno Álvaro ha ido evolucionando montó una productora de vídeo imagino que después de acabar la carrera o durante la carrera no lo sé, ahí ya me pierdo y se dedica a hacer vídeos pues para compañías y vídeos imagino que aparte para acompañar algunos que serán por puro placer aunque imagino que casi todos son por puro placer y bueno la última sorpresa que nos ha dado Álvaro es la revista que la ha sacado pues la semana pasada el viernes si no recuerdo mal y bueno pues ahora mismo viene a llenar un hueco que había aquí con con lo que son las revistas digitales que realmente no había ninguna revista digital en castellano y no la conocía de un empaque o de una seriedad como la que nos plantea Álvaro entonces bueno pues la reunión de hoy es un poco que nos hable de su experiencia personal como en todo lo que tiene que ver en todo lo que está relacionado con con los medios audiovisuales o digamos que con todo tipo de medios no solo con los audiovisuales porque has tocado todos los palos porque también escribiste en Nánica si no recuerdo mal o publicaste en Nánica o sea que has tocado todos los palos digamos del periodismo del periodismo de la pesca si se le puede llamar así entonces pues bueno pues yo la primera pregunta que te haría es realmente viene esta pulsión porque siempre me gusta hacer fotos pues entiendo ¿no? y a partir de ahí empiezas a ver un camino un camino viable para ganarte la vida o simplemente vas haciendo fotos vas haciendo fotos ves que vas teniendo éxito y va creciendo un poco la bola o cómo va o cómo fue mejor dicho la historia empieza supongo como la de todos por pasión por la pesca mosca y por los ríos y generalmente cuando uno tiene una pasión o por lo menos en mi caso muchas veces hay ganas de compartirla especialmente porque yo empecé muy joven a pescar empecé muy joven a pescar a mosca y era el único pescador a mosca bueno el único pescador en mi familia entonces os podéis imaginar que un niño de 10, 11, 12 años que no quiere más que hablar de pesca mosca y que no tiene nadie con quien hablar pues igual de eso nació Líneas Vivas no te sé decir pero ¿qué edad tenías? bueno yo creo que la primera publicación de Líneas Vivas yo no sé si tendría 14 o 15 años claro yo empecé antes en los foros lo de Varo viene de tanto no sé si a pescar toca y luego con mosca sobre todo con mosca pero de ahí nacieron los blogs en aquel momento no había no había muchos blogs en España luego hubo un boom pero bueno sobre todo era una necesidad de compartir pues lo que me pasaba a mí por el río lo que veía y poco más no había más más pretensiones detrás de Líneas Vivas cuando nació de hecho nació como casi un diario de pesca yo cada día que iba o cada semana publicaba una entrada con lo que había hecho esa semana y eso fue el inicio de Líneas Vivas entonces supongo que simplemente detrás de mi de mi faceta más de audiovisual o como creador de contenido está la necesidad de compartir lo que a mí me gusta y lo que yo veo y lo que a mí me emociona y supongo que es lo mismo que está detrás de de la vocación de la mayoría de creadores sea de pesca mosca o de cualquier otra materia luego me comenté que me decías la productora en sí lo que es Focus on the Fly nace ya cuando acabó la carrera un poco porque para mí siempre ha sido difícil balancear ambas facetas la de pescador y la de creador de contenido y en aquel momento yo hacía algunas guiadas empezaba a crear contenido y quise seguir con Líneas Vivas que al final acabó evolucionando hacia algo más enfocado hacia artículos técnicos y guiadas y por otro lado Focus on the Fly más en la faceta de creador de contenido y hasta hoy ¿cómo pasa? pues sinceramente no te das cuenta o sea es lo que me ibas diciendo es una bola que va creciendo empiezas a tener algún cliente empiezas a involucrarte más con marcas empiezas a ser capaz de generar un contenido de mayor calidad se te empieza a ir la olla en cuanto a hasta donde quieres llegar en cuanto al material que manejas edición acaba siendo casi tan importante como llevar una caña en la mano o más y bueno pues hasta hoy más de 15 años después la revista sería un poco casi una continuación muy subida de lo que era Líneas Vivas volver al papel bueno al papel no lo he escrito más que al papel y con una edición de calidad porque claro tanto las todas las fotos que aparecen y todos los artículos que aparecen bueno no hemos puesto pere poner el enlace de la revista aunque imagino que todos estamos al tanto de de lo que estamos hablando ¿se puede conseguir de algún modo una una evolución a mayores de de lo que era Líneas Vivas? no yo creo que no porque al final la revista nace de sinceramente simplemente que yo creo y creía que había una gran necesidad en el panorama de la pesca mosca en España de de un medio de comunicación que aparte de generar contenido de calidad diera voz a gente que igual no era tan escuchada porque no todo el mundo parece que con las redes sociales debería de ser algo más democrático que todo el mundo debería tener voz y que se debería escuchar a todo el mundo pero lo cierto es que no es así ha pasado casi lo contrario las redes sociales yo creo que cada día más son un mundo de egos en lo cual parece que lo único que se valora son fotos con un pez cuanto más cerca de la cámara mejor y hay muchos temas la pesca mosca es mucho más que eso y yo sentía que cada vez íbamos más por ese camino y olvidando parte de lo que son los valores de la pesca mosca que a mí me enseñaron o por los que yo empecé a pescar a mosca y de eso nace creo que hay una necesidad de retomar un medio de comunicación que nos permita pues eso educar inspirar y dar voz a todas las partes de la pesca mosca no solamente a lo que es popular o a lo que tiene impacto en redes sociales entonces sí por supuesto líneas vivas y todo lo demás que he hecho en mi carrera como pescador o como creador tiene su su pequeño parte del pastel ahí pero no no es una continuación porque yo esto no me lo tomo como proyecto personal sé que bueno el zoom viene un poco como soy voz o soy el editor de la revista pero pero yo no quiero que a mosca sea la revista de bar de hecho vamos el primer número sí hay mucha fotografía mía y por supuesto he contado con gente cercana pero pero a mí me gustaría que vamos que a futuro yo no tuviera que tener la voz cantante en la revista ni en creación y hombre simplemente digamos la batuta editorial pero pero no es un proyecto personal es un proyecto que quiero que sea para todos y de todos porque de eso se trataría vamos cuando te la planteas te la planteas con un ambito geográfico muy muy de la península o no dentro de que tengas todas las sesiones más o menos de viaje de lo que pasa afuera tal de lo que que tenga alguna presencia muy marcada la pesca en la península o no o no tiene por qué no de hecho hay dos cosas que que tenía claras o que tengo claras aunque el primer número es demasiado corto para para ver esa línea ¿no? una es que quiero involucrar a la gente de Sudamérica porque creo que la pesca mosca hispanohablante tiene poca fuerza a nivel internacional porque nunca hemos digamos ido de la mano con con pescadores chilenos y argentinos al final creo que somos bastantes pero siempre y hablo por mí y me da culpa porque yo sé poco de lo que hacen allí miro mucho más hacia el mundo anglosajón y yo creo que ellos sí que miran un poco más a lo que hacemos aquí especialmente a la parte competitiva de pesca de competición pero creo que hemos trabajado muy poco muy poco juntos entonces sí que me gustaría y de hecho en el segundo número ya va a haber gente de ahí escribiendo que ellos estuvieran involucrados y que también vieran la revista como una revista propia no una revista de España que no sino una revista en español tanto de pescadores de la península como pescadores de Latinoamérica y luego también me gustaría porque es un problema que yo detecto a diario en redes sociales no hay el volumen de pescadores a mosca en España que dominen inglés como para leer entender y tomarse el esfuerzo de leer publicaciones en inglés no es grande y hay un mundo de posibilidades ahí fuera hay muchísima gente creando un contenido de muchísima calidad en Estados Unidos en Inglaterra en Escandinavia en Nueva Zelanda y parte de los artículos que va a haber en la revista son de gente de fuera que yo traduciré porque me parece una pena que haya gente de aquí que no tenga acceso a poder entender ese conocimiento que se genera fuera y que por una barrera de idioma no se accede a ello así que digamos el foco es global tanto la comunidad de hispanohablante como creadores pero también una revista que traiga contenido de terceros países en otros idiomas que los acerque a la persona de aquí que no habla o que no lee inglés y lo que si dejamos a un lado de la revista por un rato en cuanto a lo que es a la producción de vídeo que principalmente trabajas mucho para G-Line y para otras marcas y tienes algunos proyectos que sean más personales más parecido o por decirlo a algún modo a una película que lo que sería un vídeo de marca a ver los últimos tres años yo he empezado a trabajar para G-Line y casi me absorbe el 80% de las horas que yo dedico a trabajar entonces es cierto que los proyectos personales los he dejado un poco de lado porque esto es algo que muchas veces no cuesta hablarlo porque en parte soy un privilegiado por hacer lo que me gusta pero yo en mi tiempo libre pesco y en mi tiempo de trabajo si no pesco estoy en el río o en el ambiente entonces por supuesto tengo más horas de las que dedico pero a veces me gusta desconectar un poco del mundo de la pesca aunque es muy jodido no lo consigo porque soy un enfermo y cuando no pero lo que sí hay proyectos personales que me gustaría de hecho el otro día estoy grabando aquí yo ahora mismo vivo en Guipúzcoa y estoy grabando aquí Freza porque me gustaría hacer algo de en general de la trucha en la cordillera Cantábrica un pequeño documental Salar por ejemplo se quedó ahí en un proyecto piloto porque hubo otra gente que abordó el tema y lo han hecho muy bien y bueno por supuesto es complicado a veces encontrar fondos para financiar una producción grande y por supuesto tengo muchísimo material que algún día me gustaría tener tiempo porque al final cuando viajo genero material a veces acaba en anuncios de Guideline o en vídeos de Guideline pero otras veces se queda ahí muerto de asco en discos duros y por supuesto me gustaría algún día contar algo más de los viajes o de mis experiencias fuera pero a veces uno te pierde el foco en la vorágine diaria si tú tuvieses que elegir donde te encuentras más a gusto escribiendo con una cámara fotográfica o con una cámara de vídeo sinceramente yo me encuentro más a gusto con la caña no pero si tuviera que elegir a día de hoy con la cámara y ni siquiera con la cámara de vídeo yo me encuentro como más a gusto me encuentro me encuentro tirando fotos es como digamos que esa es mi zona de confort cuando tengo que hacer producciones grandes de vídeo es mucho estrés sobre todo porque tengo la productora focus on the fly soy yo conmigo mismo y eso quiere decir que trabajo para marcas que no tienen gran presupuesto y que me tengo que cocer yo todo desde en el campo cuando estamos grabando hasta en la edición y eso a nivel de estrés es complicado yo sé que a veces cuando se ve una producción una buena película incluso de pesca estadounidense no nos imaginamos que a veces hay tres cuatro tíos grabando detrás etcétera hay muchos medios entonces no es que me encuentre más cómodo sacando fotos sino que el vídeo a nivel de realización requiere mucho más por tu parte que la fotografía desde mi punto de vista creo que es dar un paso a más entonces y escribiendo sinceramente lo he dejado un poco de lado durante muchos años y en parte creo que es por esa lo que hablábamos de las redes sociales y su parte negativa es fácil comprobarlo escribes un post de un folio en el que puede haber mucha información y lo más normal es que no se la lea casi nadie yo lo empecé a ver en líneas vivas yo comprobaba cuando escribíamos artículos técnicos que requieren muchas horas de darle al coco y luego al teclado cuántas entradas o cuántos visitantes teníamos y cuando publicábamos una galería de fotos cuántos cuántos visitantes había y los minutos de lectura y todos estos temas que son importantes cuando eres creador de contenido y sobre todo cuando en ese momento lo haces por amor al arte lo haces gratis y no te quieres compartir te molesta un poco que caiga en saco roto que te tomes tus horas de tiempo para compartir algo que pueda ser útil y que la gente muchas veces no se tome la molestia que yo entiendo que la gente tiene muchas cosas que hacer pero a veces yo creo que todos los creadores de contenido hemos pasado por esto que se recibe poco feedback y poco valora lo que implica un artículo serio entonces lo he dejado durante mucho tiempo porque no sentía que hubiera yo sé que hay gente que lo valora y lo siento por la gente que valoraba ese tipo de y espero que en la mosca encuentren contenido que les guste pero la realidad es que durante mucho tiempo ha sido muy ingrato escribir entonces lo he dejado bastante tirado y de hecho el artículo de Nueva Zelanda me ha costado bastante hacerlo porque es un hábito que he perdido que espero retomar por supuesto porque todo se entrena pero ahora mismo escribiendo no me encuentro muy cómodo tú imagíname cuando haces o cuando decís o decís porque al final lo dices tú tú eres quien que me está un poco detrás pero has tenido que ir tocando a gente para que todo esté para que la revista salga hacia adelante en qué publicaciones o en qué en qué otras revistas os habéis mirado cuáles habéis tenido de referencia ¿cuáles son las que más te gustan de todas las revistas online? a mí la que la que más me gusta no es online a mí es The Fly Fist Journal es estadounidense y cuesta acceder ahí aquí porque realmente te puedes suscribir pero el coste de traerte la de Estados Unidos es casi se te pone el número en casi 20 euros ¿sabes? pero me parece que es es que lo hacen muy bien a nivel editorial a nivel fotográfico cuidan muchísimo la fotografía cuesta mucho publicar en ella porque precisamente por eso por el nivel que exigen y ven un poco el mundo de la pesca mosca como yo lo veo luego a nivel online hay publicaciones tanto gratuitas como de pago muy buenas pero si el modelo que creo que o que creí en su momento que podía funcionar era el de In The Loop que es europea bueno es danesa-noruega es escandinava porque Rasmus es danés pero vive en Noruega y creí que era el modelo que más se podía adaptar a lo que podía ser el mundo de la pesca mosca en España porque lo primero es gratuita se financia con con publicidad es un formato que no tiene texto muy largo se centra más en lo visual entonces creo que es fácil de digerir fácil de acceder y bueno también muy basado en redes sociales que de momento bueno no es que estén en stand-by pero tampoco estoy trabajando mucho pero bueno también en un futuro irá también bastante por ahí la cosa no sé no pero que que al final la línea digamos estética y de maquetación sí que es mía pero lo que comentabas a ver yo cuando cuando eché a rodar esto que no os recuerdo muy bien cuál fue el motivo o sea no sé cuál fue el detonante porque llevaba mucho tiempo y de hecho en algún directo que he hecho me han preguntado que por qué no no me lanzaba pero siempre lo veía como una empresa demasiado grande como muy complicada pero ha sido gracias a a la gente que que arrima el hombro porque por supuesto no hay un duro para pagar un artículo de momento y y he tirado de gente cercana y que ha hecho unos artículos creo que Aitor está por aquí y bueno gente los que habéis echado un ojo a la revista ya sabéis todo el mundo que ha participado pero vamos que lo han hecho han dado lo mejor de sí y ha quedado una revista creo que para ser el primer número excepcional y vamos que yo ahí sí que no he marcado una línea editorial yo les he podido sugerir por dónde ir pero la gente ha escrito lo mejor que ha podido y lo mejor y ha compartido lo que ha querido con el resto y aún así creo que ha quedado una revista muy redonda en mi opinión desde luego que la revista ha quedado muy bonita y el contenido es bastante interesante de hecho mencionas el artículo editor que me parece eso es la biblia de pescar a Guadalajara ningún pero y nada y bueno siguiendo un poco con las preguntas de referentes yo personalmente consumo muchísimo vídeo de pesca muchísimo por circunstancias que estoy muy libre y no consumo como usuario no que lo sé y que se notan también en lo que hace entonces a ti tienes algún a alguien que se diga hacer vídeos de pesca que te guste especialmente a mí por ejemplo los de Tim Luz me encantan a esos son muy buenos a mí me gusta mucho Rolf Nylinder no sé si le conoces es sueco tiene un estilo muy cuando ya estás tanto tiempo detrás de la cámara aprendes a distinguir matices en las producciones de los demás y te das cuenta desde quien tiene un estilo muy natural no forzado no forzando situaciones o escenas y desde mi punto de vista es algo que valoro yo intento ser muy natural cuando filmo yo realmente esfuerzo a la gente a hacer cosas o provoco las cosas o sea a mí me gusta que se refleje la realidad de lo que hay en la pesca y en este caso en el de Rolf es un genio o sea bueno pero es que es un tío que hasta se compone su propia banda sonora en las sextas la toca él con la guitarra me parece que es un tío muy sensible y que pone mucho valor en sus producciones a lo que rodea la captura o sea no son vídeos porno pesca son vídeos en los que nos podemos ver el pesca en Suecia y nos podemos ver identificados todos con lo que podemos hacer aquí o sea cuenta desde sus aventuras con sus compañeros de pesca hasta como lo pasan mal porque les comen los mosquitos hasta como sufren durante días y al final sacan un pez pero del como lo cuenta no sé yo por lo menos realmente a mí yo empatizo con él y al final yo creo que en el mundo de los vídeos muchas veces es simplemente la capacidad que tenga el creador de hacerte empatizar con él o hacerte que te pongas en su lugar y él lo hace muy bien luego os pongo aquí en el chat un enlace de hecho perdonadme porque ahora voy a hacer como que no os estoy mirando pero lo voy a buscar en YouTube y os pongo un enlace para que puedes seguir hablando yo creo no, no comentaba eso yo personalmente veo muchísimas horas de vídeo al cabo del año de pesca me hincho y ya es que no tengo filtro pero igual pesca en mar en ríos lucios barbos hasta los filuros es que es exactamente lo mismo no tengo filtro y sí que sé a ver ahí yo encuentro que hay gente que tiene algo muy muy especial muy muy especial ahora hace vídeos entonces por eso sí que me interesa mucho tu opinión este sí este que os lo he puesto en el chat es su canal de YouTube y tiene un estilo bueno muy peculiar el tío es yo no le conozco a él en persona conozco a sus compañeros de pesca y bueno están un poco tirados pero ya lo veremos así que nada bueno pues así yo por de la parte más me interesaba tuya pues básicamente bueno sobre todo presentar ahora mismo lo que estás haciendo que me parece algo para que te haces sombrero o sea que alguien se implique en hacer una revista digital en castellano con lo que está cayendo ahora mismo que se va a ver superada o que es muy fácil que se va a superada por el asunto de las redes sociales o sea es algo que hay que reconocerte a ti a toda la gente que ha colaborado en la revista y y que agradecer entonces pues no sé si hay alguien que esté por ahí que tenga preguntas o que esté interesado en hacer preguntas de cosas porque por mi parte pues eso gracias por haber venido hasta aquí y ahora pues que la gente pregunte o que nos cuente lo que quieran que te tengan que contar yo tengo dos preguntas una se pere a qué te refieres con porno truchero y la otra cómo haces para llevar una reflex o la cámara que llevas y no mojarla o sea porque es lo más complicado yo por ejemplo mi reflex no la llevo al río no la meto en el agua ni cómo lo haces para poder sacar fotos chulas y de calidad si no empiezo por la empiezo por la segunda vale yo llevo una mochila estanca pero a ver eso te protege entre comillas de mientras llevas la cámara en la mochila y en principio quiero decir la mayoría de ellas son estancas hasta que dejan de serlo vale se puede confiar en ellas es difícil te tienes que caer mucho y durante mucho rato nadar mucho para que en la mochila de la marca que sea bien de las de Roll bien de las de cremallera anticipa entre agua es decir la típica caída de que estás 20 segundos chapoteando hasta que te pones de pie no entra agua y badeando tampoco pero claro luego en la mochila la cámara no hace fotos entonces a tu pregunta es que no hay bueno te puedes comprar una carcasa subacuática bajo mi punto de vista no son muy prácticas o ralentizan mucho el trabajo así que pues aprendiendo a convivir con el riesgo yo con mi mochila dentro de la mochila estanca llevo una especie de un segundo tengo alguno por aquí normalmente dentro de la mochila llevo algo así esto no es estanco ni mucho menos simplemente es para proteger la cámara de golpes pero cuando quiero trabajar o quiero sacar fotos o grabar la cámara va en la mano entonces bueno pues asumiendo que siempre está el riesgo yo nunca he reconocido que nunca he ahogado ni he tenido ningún susto pero pero también tengo que admitir que soy bastante agilando por el río que no me caigo habitualmente entonces bueno pues por supuesto también valorando cuando merece la pena asumir el riesgo de que le pase algo a la cámara y cuando no yo si por ejemplo el día que pescamos juntos que se puso a diluviar a mares si hubiera estado grabando algo hubiera seguido grabando a pesar de la lluvia probablemente lo hubiera protegido por alguna bolsa y hubiera seguido grabando pero pues en un día de ocio en el cual no hay ningún proyecto pues la cámara va en la mochila y ya está por supuesto mis cámaras también al ser digamos grado profesional tienen un cierto nivel de protección frente a salpicaduras lluvia etcétera pero vamos que si me caigo al agua con la cámara bien no lo va a pasar y lo de porno truchero pues en general me refiero al contenido que tiene impacto en redes que es básicamente captura tras captura hay vídeos por ahí de 30 minutos en el que si me preguntan lo llamo porno truchero porque es que al final a ver visto una peli porno vistas todas visto un vídeo de estos en los que un tío durante 20 minutos no hace más que clavar peces meterlos a la sacadera y soltarlos pues visto uno vistos todos puedes cambiar la especie pero a mi no me aportan nada personalmente ni aprendo ni me emociono ni empatizo con el tío o sea me parecen vídeos vacíos que por el motivo que sea tienen o sea a la gente le gusta verlos de hecho solamente te falta ver las visualizaciones en youtube o yo a veces hago un poco de porno truchero me encantan los vídeos de cebadas me encanta grabar cebadas y yo sé que cuando subo un vídeo de 20 segundos o de 2 minutos o si quisiera hacerlos de 10 minutos de truchas cogiendo una mosca en cámara lenta yo sé que la gente se lo iba a papear iba a tener más impacto que un vídeo en el que alguien contara algo en el que pudiera enseñar a la gente algo pero es así y lo mismo con el contenido fotográfico yo en la revista creo que no hemos abusado nadie de fotos de peces de capturas y yo sé que cuantas vamos generalmente a nivel editorial cuantas más fotos de peces pongas a la gente más le gusta de hecho ya he dejado bien claro eso creo que en la portada yo no vamos no veréis en la portada de la mosca una foto de un pez de un pez quiero decir de un tío sujetando un pez no lo vais a ver porque creo que es algo y no tengo nada en contra de eso en sí pero creo que se ha convertido en la foto alrededor de la que gira todo en la pesca mosca hasta el punto de que mucha gente no hace otra cosa hay muchos perfiles por ahí de gente que se considera fotógrafa y algunos son muy buenos fotógrafos de pesca mosca que miras el perfil y no hay otra cosa que no sea fotos con peces y para mí y creo que también para EMS la pesca mosca va mucho más allá de la captura de un pez y olvidar todo lo que rodea la pesca mosca no reflejarlo en fotografías no contarlo en un artículo o en un vídeo pues me parece que es hacerle flaco favor a la pesca mosca y al final antes cuando estábamos fuera de la reunión o antes de empezar hablaba un poco de la ética del fotógrafo hoy en día que al final creo que tiene que ser la ética de todos los pescadores porque a día de hoy todos tenemos esto en el bolsillo que tiene más calidad que una compacta de hace 15 años y todo el mundo saca fotos entonces todo el mundo tiene una responsabilidad como pescadora mosca de lo que hace tanto en sus redes sociales como con sus peces y yo veo mucha gente que no piensa dos veces en eso solamente piensa en los likes en el impacto que va a generar una foto y se olvida de la salud del pez del bienestar del pez de eso de que lo más importante de una jornada igual no es las truchas que ha sacado sino otras cosas desde pues el almorzar en un refugio a coger una chupa de agua en un sitio donde no se ve un coche y eso creo que las redes sociales están contribuyendo a olvidar yo veo muchísima gente hoy en día que aunque no compita lo más importante en la pesca mosca es los peces y sacar fotos a todos y cada uno de los peces y muchas veces si está solo da igual montamos un trípode en la orilla tenemos al pez ahí en la sacadera sufriendo y cogiendo estrés y hacemos la foto y si no ha quedado bien otra y no sé yo creo que hacemos tengo que decirlo porque no sé cuánta gente se dedica a esto aproximadamente en España pero creo que esté autorizado para decir que sea no es la manera creo que el captura y suelta empieza por ser muy responsable y yo podría tener más derecho por pagar mis facturas con esto a decir pues voy a putear a un pez durante 5 minutos para sacar una foto y no lo hago yo creo que fotografío a un 10% de mis capturas o de las capturas de mi compañero entonces creo que es importante el huir un poco del porno porno pesca y el seguir eso afianzando valores que vayan más allá de la captura yo cuando empecé a pescar a mosca uno no empezaba a pescar a mosca por sacar muchos peces ni por el cuánto no era yo de hecho tengo que decir que mi primera trucha yo en mi primera temporada de pesca en el asón me fui y volo y ahí seguí quiero decir mi nivel de enfermedad no disminuía y creo que es porque para mí eran importantes otras cosas y la estética de la pesca mosca que si hay una actividad estética o una pesca estética para mí es la pesca mosca hay que ensalzarla y es que yo creo que lo estamos perdiendo o se ha perdido o bueno o esa faceta de las redes sociales la droga de los likes de querer conseguir likes y saber que que si posteo yo lo veo si os metéis en mi perfil de instagram porque igual es más representativo yo podría subir fotos solo de peces y realmente no es algo que haga vamos intento buscar un balance a pesar de que sé que cuando subo un pez en la mano de mí o de un compañero tengo 200 y pico likes y añado seguidores y cuando subo una foto de una mosca de un insecto de un río de un paisaje de una línea de cualquier cosa sé que igual muchas veces me como 60 80 likes y como profesional podría buscar el impacto pero es que creo que es importante educar y por eso también viene a mosca la revista porque creo que que hay que hay que hacer algo y mi forma de intentar hacerlo es esto si bueno desde AEMS pensamos mucho en eso y hay una cada vez al principio cuando empezamos decíamos siempre que un compañero pescador reduce tus capturas al mínimo cuando empezamos hace 42 años y yo creo que ahora toca decir también que el compañero pescador reduce tus fotos al mínimo está bien haces una foto un recuerdo una situación yo soy el primero hay mucha gente que lo va pensando yo no por supuesto y lo que pasa es que a veces alzar la voz cuesta yo hace 5 o 6 años de hecho hay unas cuantas personas relevantes dentro del mundillo de la pesca mosca en españa que me tienen bloqueado por un post de hace 4 o 5 años en el que dije oye por aquí no porque no es normal que vayáis solos a pescar y vayáis solos con un trípode cuando cojáis un pez lo tengáis en la sacadera 10 minutos hasta que yo este año en el torme se cronometraba 9 minutos desde que un tío mete el pez en la sacadora hasta que el pez se le cae de las manos y por suerte va al agua y se va porque estaba solo porque quería y es que me parece que eso es que es denunciable y hay que alzar la voz y decir oye por ahí no eso no es captura y suelta eso es otra cosa y eso es es que sé que la sociedad va por el mismo punto por el mismo camino lo que pasa es que es un tema yo creo que es un tema complicado porque claro no quien esté libre de pecado que tira primera piedra puedo decirlo yo supongo que ha habido momentos en mi vida en la que algún pez no lo he tratado como debería por lo que sea porque iba de adrenalina hasta el culo por mil motivos pero bueno supongo que todo nos ha pasado pero hay que aprender reflexionar y avanzar y evolucionar y en ese sentido veo más una involución en la pesca mosca en los últimos años que una evolución y eso me preocupa esa involución la es directamente relacionada con las redes sociales o no tiene nada que ver yo diría a ver a nivel o cuáles consideras tú que son las causas para esa involución yo a ver principalmente número uno las redes sociales porque antes podías fardar en el bar y ahora desde que hay redes sociales pues se han convertido en la barra de bar en muchos aspectos en muchos sentidos también creo que la pesca al hilo ha hecho que se haya sumado mucha gente a la pesca mosca en los últimos 10-15 años que quizás no ha tenido la educación en pesca mosca que hemos tenido los que empezamos hace 20 años o más porque hay gente que ya más y eso por un lado veo abre un abanico de posibilidades bajo mi punto de vista porque la mayoría de ellos eran gente que igual que viene de otras técnicas que jamás se hubiera puesto a pescar a mosca si no llega a ser porque hay una técnica que es entre comillas fácil y efectiva pero por supuesto tiene tiene un otro extremo la cara B que es que el entrar muy rápido a esto y de esa forma puede hacer que bueno pues que la evolución sea tan rápida que estés sacando peces sin pensar en el que a veces hay cosas más importantes pero principalmente creo que las redes sociales porque es algo que en países donde no igual la pesca de momento al hilo no ha entrado en ese pool de pescadores y otras técnicas que de repente se unen a la pesca mosca no está pasando o está empezando a pasar ahora pero no hace 5, 6, 7 años que también tienen el mismo problema y esta clase de discusiones yo que tengo la suerte de viajar es algo que está en boca de todos tanto en Reino Unido como en Escandinavia como en otros países o sea las redes sociales han traído muchas cosas buenas pero muchas cosas malas y pocas veces se habla alto y claro sobre las cosas malas que han traído a la pesca mosca y creo que se debería hacer más pero ese reclutamiento que hubo de mucha gente yo creo que también en gran medida fue porque no hemos determinado sobre todo en Castillo y lo que más fácil resultaba y lo que más prácticamente era seguir la línea era la pesca litro o sea que en gran medida la las 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 normativas de pesca sin que la parte buena que veo que no sé que creo que no a veces me pierdo es que creo que es mejor que se suben a la pesca mosca porque acabarán evolucionando todo el mundo ha tenido una evolución mi caso no puede servir porque empecé muy de niño pero muchos igual de los que estáis aquí igual empezasteis con otras técnicas y cuando empezasteis a tener más inquietudes acabasteis evolucionando la pesca mosca yo estoy convencido que mucha de la gente que hoy en día solamente pesca al hilo y no saben ni lo que es una eclosión como quien dice en unos años van a estar pescando a seca porque creo muchos de ellos porque creo que es una deriva lógica que muchos pescadores a lo largo de su vida han pasado lo que pasa es que bueno pues mientras tanto pues tenemos ese grupo de gente el peaje a pagar pero bueno que en parte también la revista nace para eso para que haya una referencia y bueno para bien o para mal intentar orientar a la gente a probar otras cosas y a inspirarles a hacer otras cosas la pesca al hilo se va a ver reflejada en la revista en algún momento sí de hecho a ver es que antes he dicho que yo no quiero que la revista por eso tengo que no va a ser líneas vivas 2.0 porque es que yo no quiero que la revista sea un reflejo de lo que yo pienso yo no pesco al hilo pero no pero como algo que está ahí claro igual tengo y yo tampoco compito y va a haber artículos todos los números de alguien que compite y hablarán de competición y va a haber artículos de ecología porque creo que es importante y va a haber artículos de va a haber de todo y habrá pesca al hilo porque supongo que el colectivo lo demanda y hay gente que son virtuosos de la técnica y que tienen cosas que enseñar pero bueno también supongo que probablemente la gente que más tenga que enseñar de pesca al hilo también tiene un montón de cosas que decir al respecto y de hecho creo que incluso Arcai que participa en el primer número muchas veces ha sido crítico y ha hecho esta reflexión que he hecho yo ahora de bueno se ha sumado mucha gente gracias a la pesca al hilo pero hay mucho más y también son los que empujan a la gente a ir más allá entonces bueno sí, sí va a haber pesca al hilo y va a haber muchas cosas que yo no comparto pero una cosa es que yo tengo la línea editorial y yo no voy a banear o prohibir o poner la mano en la boca a gente que no opine como yo vamos no es mi objetivo me parece genial el tema de que haya de todo eso es lo bueno de la revista y lo que me gusta y habrá artículos para el siguiente número va a haber un artículo de ecología que probablemente vaya a levantar ciertas y si alguien quiere en el siguiente número hacer un artículo serio porque ante todo la línea que voy a marcar va a ser la calidad tanto a nivel fotográfico como a nivel de contenido si alguien quiere escribir lo que sea con respeto y con suficiente calidad tanto escrita como en fotográfica adelante o sea que decir que si al artículo por ejemplo del siguiente número que es de repoblaciones quiere responder a alguien con la versión contraria y hace un artículo serio y tal chapo yo no tengo mi opinión la tengo pero no se va a ver reflejada en un filtro que no vaya a pasar el que no opine como yo claro que si me parece muy bien comenta Cass tener una captura más de 30 segundos fuera del agua es una pérdida de oxígeno importante para su supervivencia una cosa he puesto el pdf sobre el manejo de peces de la junta de Castilla y León lo tenéis ahí en el chat para descargar si no totalmente de acuerdo de hecho he llegado a un punto en el que muchas veces cuando yo casi bueno si estoy solo jamás saco una foto en la que esté yo con el pez que no sé igual si no tengo un recuerdo mi mano con el pez en el agua dentro de la sacadora y la cabeza si es grande o la cola no sé creo que decir el pez dentro del agua y mi mano con el móvil ni saco la cámara porque si saco la cámara pierdo tiempo y para eso llevo la y cuando pesco con compañeros muchas veces prefiero que aunque pesque da igual muchas veces estoy pescando con amigos y yo estoy pescando no estoy trabajando pero si alguien saca un pez y lo saco yo y el pez merece una foto porque el entorno es bueno porque el sitio es fácil a veces estamos en un sitio muy complicado que implica yo que sé hacer una barbaridad estás en mitad de una tabla en el torne si no puedes allí no me voy a ir a la orilla 50-100 metros no lo voy a hacer si sean las condiciones adecuadas para sacar una foto rápida a veces lo hago y a veces incluso prefiero dejarle el pez a mi compañero aunque lo haya sacado yo y sacar yo la foto aunque la cara que él saque la foto porque sé que él va a ser más lento que yo y es que creo que la fotografía o el contenido debe empezar por ahí por el respeto al pez porque porque a futuro o sea si no lo hacemos así esto tiene las patas muy cortas o sea muy bien hay alguna mano por ahí José Alfredo está por ahí que quiere preguntar algo vale no ábrete el microfono José Alfredo ábreselo tú Pérez a ver ahora ya hola quería preguntar Álvaro si utiliza cámaras subacuáticas por un lado y por otros qué cámaras subacuáticas nos podría consagrar para sacar alguna foto ya debajo del agua principalmente alguna trucha o o porque salga la mosca debajo del agua a ver si si nos puede decir nos puedes decir algo de esto Álvaro a ver yo sí a día de hoy claro que lo uso creo que todo el mundo que hace contenido tiene algún medio subacuático yo cuando tengo que hacer algo realmente controlado y de calidad uso una carcasa para la reflex entonces meto la reflex debajo del agua pero lógicamente eso es algo que no está al alcance todo el mundo va a empezar porque son carísimas las carcasas y porque nadie todo el mundo tiene una reflex o todo el mundo tiene la paciencia para llevar un kilo kilo y medio dos kilos de equipo en la espalda entonces cuando voy en plan rápido y a veces no llevo ni las cámaras y quiero algún contenido subacuático tiro de GoPro porque me parece que a nivel subacuático una cosa que normalmente es importante es tener un angular bastante grande si hablamos de equivalente a full frame yo diría que tiene que ser de 24 milímetros para abajo entre 12 y 24 es decir que el ángulo de visión de la cámara sea muy amplio y la GoPro tiene un ángulo realmente no sé qué si será equivalente a un 12 milímetros entonces creo que lo hace bien y las GoPro nuevas incluso tiran RAW es editable la foto y si las condiciones de luz son buenas la foto va a estar bien lo malo que tiene esos sensores tan pequeños de las cámaras pequeñas tipo GoPro tipo RX0 es que es como los móviles los móviles de hoy en día hacen unas fotos muy buenas siempre y cuando haya buena luz porque el sensor es muy pequeñito entonces yo con la GoPro tengo tomas de vídeo especialmente porque la uso más para vídeo que para que para foto subacuáticas que me parecen alucinantes tan buenas como las que puedo grabar con la cámara grande pero otras que no valen para nada porque la luz era muy mala entonces bueno es el peaje a pagar por no llevar un sensor así de grande pero vamos si tuviera que recomendar algo para el pescador de diario que quiere hacer fotos o vídeos subacuáticos yo creo que la GoPro es más que suficiente también hay por cierto que igual es algo interesante porque yo la verdad es que no indago mucho pero hoy en día hay algunas carcasas para los teléfonos que incluso vienen con en inglés es DOM pero en español es como una especie de seta en la parte que permite hacer fotos mitad subacuáticas mitad que creo que eso también es una opción muy aconsejable porque al final lo malo de la GoPro es que no tienes no puedes interactuar mucho con la cámara casi es una cámara que hay que llevarla en automático no sabes muy bien lo que está haciendo cuando está bajo el agua la pantalla es muy pequeña sin embargo con un móvil tienes muchas más opciones a la hora de jugar de ver lo que está pasando así que creo que otra opción sería una carcasa de estas subacuáticas para móviles que las hay buenas y no son caras hoy en día y al final el móvil siempre lo llevas encima y siempre o sea yo por ejemplo a mi chica que estaba con la cosa de que quería comprarse una cámara de fotos barata le aconsejé que mejor se gastara 300 euros más en un móvil en algo que tuviera un poco más de calidad en la cámara que al final es lo que lleva todo el día encima y la mejor cámara esto es algo que Aitor antes me decías que no lo he dicho yo a la fotografía seria como al lanzado serio yo me inicié con Aitor y Aitor lo dice muchas veces que la cámara que realmente funciona es la que llevas encima o sea que si si no la llevas porque te da pereza porque pesa mucho porque porque te da miedo porque se moja y todas esas cosas esa cámara no hace nada en casa así que pues eso llevadlo que si compráis algo que sea algo que vayáis a usar ya está es como se consiguen buenas fotos yo tiro miles de fotos que no valen ni para tomar por saco muy bien pregunta esta foto un reportaje de salmón o de salar o bueno vemos reportajes ahí que viendo las imágenes y los vídeos tiene que haber un trabajo tremendo detrás de horas y horas buscando la toma y buscando la luz buscando el pez es que al final el proyecto ese de salar que te voy a saber de tener cuatro años o cinco años ya a ver yo simplemente siempre me ha gustado pasar muchas horas en el río fuera de temporada incluso por el mero hecho de pasarlas de ver los peces de aprender de ellos y porque lo disfruto entonces yo siempre he ido recopilando imágenes y salar al final yo no te puedo decir las horas que hay en ese cuatro minutos hay bastantes horas pero no es nada que haya hecho específicamente o sea yo no me he puesto a decir este año grabo salar yo es algo de hecho tengo más imágenes que algún día igual actualizo el vídeo porque seguido de estos cuatro o cinco años yo sigo yendo y por ejemplo en ese vídeo la mayoría por no decir todas las tomas subacuáticas que veis en ese vídeo son de GoPro y en ese caso yo creo que además eran de una GoPro 4 porque es de hace cuatro años o sea no es una GoPro 8 o 9 como las que hay ahora es una GoPro 4 o sea que ya tiene unos años y sin embargo con la luz adecuada subacuáticamente hace mucho para que una toma subacuática sea buena el agua tiene que estar como el cristal o sea no se imagina lo que el agua que a veces parece clara cuando metes una cámara debajo del agua te das cuenta de que no lo es y yo que sé en la revista hay fotos de de hecho en la primera foto de la revista que es una foto de muchos salmones que casi parece que están flotando en la nada eso es Quebec esa foto creo que es de uno de los ríos de Gaspe no sé si es del San Joan o alguno de estos y es que ahí una cosa maravillosa que tiene esos ríos es que te metes a 20 metros de los peces metes la cámara debajo del agua y ves los peces ya es lo que cuando te das cuenta lo clara que está el agua eso en España tenemos ríos de agua muy clara pero no siempre hay más para bien porque muchas veces es materia orgánica y bueno pero es complicado la fotografía subacuática es muy complicada yo tengo muchas cosas que preguntarte lo que quieras me alucinó con el vídeo que hiciste en Nueva Zelanda el Pops que hiciste allí hay muchos pero la verdad es que no es que me sienta no es que me sienta muy orgulloso vale pero nunca habíamos visto me refiero de que yo la primera vez que veía un paisano corriendo río arriba al río abajo pero pero es que estaba bien grabado o sea para haber dejado la cámara no sé no sé cuál de ellos porque creo que hay como 15 Pops pero es que eso a ver yo me quedé en Nueva Zelanda solo porque mi compañero se fue y tenía un mes y medio de pesca por delante yo solo un mes y medio solo pocas horas son sí además es que no sabes que tampoco no voy a Nueva Zelanda a hacer otra cosa que o sea que que era un mes y medio de estar un mes y medio realmente durmiendo levantarme y dormir en el río y a mí me daba me daba un poco de pena o sea a veces antes cuando me has preguntado que si más cómodo escribiendo o con la cámara a mí a veces me cuesta en España no es un problema quizá porque he metido las horas suficientes en los ríos de aquí como para cuando veo un pez cebando no me pongo nervioso y puedo estar con la cámara y no me importa y cuando guío aquí me da igual o sea yo estoy cómodo digamos en el papel secundario de guía o de o de fotógrafo en Nueva Zelanda me cuesta un huevo ¿por qué? y por eso en el artículo de la revista hablo de volver a ser niño y recuperar sensaciones porque porque me allí vuelvo a encontrarme como cuando tenía 15 años veía un pez aquí y no me sujetaba a nadie o sea si tenía que saltar por encima de 4 para echarle lo hacía ¿sabes? y en ese mes y medio yo tenía el corazón totalmente dividido yo por un lado se suponía que tenía que hacer algo de contenido no por nada pero bueno porque estás en Nueva Zelanda y te dedicas a esto no tenía ningún proyecto para nadie simplemente alguna foto para la island y nada especial pero yo sentía es que tengo que hacer algo de contenido y por otro lado yo solamente quería pescar solamente quería no pescar solamente quería sacar peces y pescar ríos y explorar otro valle o sea como un loco como un psicópata de verdad de hecho ahí en uno de los pops se ve o sea de repente me cae una tormenta en Fjordland y me cojo el coche y hago 11 horas de coche conduciendo hasta la noche para llegar al día siguiente a poder pescar otro río mil kilómetros más arriba y en esos pops se refleja eso esos pops a nivel de producción son una GoPro el 99% del rato y yo me sentía tal culpable a veces que cogía la GoPro que llevaba dos llevaba una aquí y otra con un trípode aquí atada y a veces cuando veía que iba a tirar un pez las ponía las dos a grabar por hacer algo y esos vídeos son el reflejo de eso para mí yo no estoy orgulloso como creador pero sí que es cierto que se ven cosas bueno se ve cómo se pesca allí se ve cómo pesco yo allí a mí me encantó explica lo que es un pop porque la gente a lo mejor ah point of view es en terminología de vídeo es cuando grabas tú mismo es tu punto de vista point of view no sé cuando usas cámaras que pues lo veas en el pecho en la cabeza y en la mayoría de esos vídeos el 90% de las tomas son son mi GoPro en mi cabeza mi GoPro en el pecho o la GoPro que llevo en un tripo pequeñito dejada en la orilla mientras lanzo un pez no hay más por aquí han levantado la mano pescata minuta imagino que será Antonio Antonio sí el nombre pescar el salmón una doble pregunta primero digamos que cuál es tu equipo preferido para pescarlo en cuanto a pies y línea para pescar el salmón y cuál sería tu destino favorito de todos los que has pescado que son muchos donde más sensaciones has sentido de alguna manera la pregunta técnica para pescar salmón al final es muy complicado porque se puede pescar salmón en un río de Laponia que tiene 500 metros de ancho o se puede pescar salmón en ríos como muchos de los que hay aquí como el Asón que tienen 20 metros de ancho entonces bueno pues es muy complicado responder si solamente tuviera que coger si alguien me dijera bueno no de hecho cuando estaba en la universidad y empecé creo que fue el último año de universidad que quise empezar a pescar salmón en serio yo hasta entonces usaba una caña del 8 para todo porque no tenía presupuesto para más así que era la caña de Lucio es la caña de carpa es la caña de salmón todo pero cuando ya pude y me tuve que decidir por una caña me compré una 12 con creo que fue una 12 con 6 pero vamos entre 12 y medio y 13 pies línea 8-9 porque si tuviera que ir por todo el mundo pescando salmón con una sola caña sería con con eso está un poco en medio de todo no es ni muy larga ni muy corta te defiendes en todo no es que sea yo me lo paso muy bien pescando con equipo switch me encanta pero si tuviera que recomendar a alguien que se comprara una sola caña sería algo en torno a los 12 con 6 12 con 9 línea 8-9 y con eso puedes pescar en todo el mundo realmente y lo del destino pues pues hombre yo es que tengo que decir Nueva Zelanda pero no no es por no es por los peces es porque creo que la sensación de libertad que tienes en Nueva Zelanda no la vas a encontrar posiblemente en ningún destino del mundo o por lo menos de los que yo conozco quizás en Laponia pero es diferente en Nueva Zelanda no sabéis cómo funciona pero tienes una licencia de 120 creo que son dólares no son ni euros al año y automáticamente tienes permiso para pescar en todas las aguas del país y estás hablando que es probablemente el mejor o uno de los mejores destinos para pescar trucha del mundo entonces eso para una persona inquieta como yo que no le importa cargarse la mochila a 30 kilos y dormir durante 5 o 6 días en una tienda de campaña pues eso es un lujo porque de hecho lo difícil es esa sensación que hablaba antes yo estaba allí para dos meses o dos meses y pico y la sensación de que se me acababa el tiempo de que quería pescar más y cuando se me estaba dando muy bien un río y quería repetir durante dos o tres días el pensar joder pero es que este plan implica que igual tengo que abortar la misión que quería hacer en otro río entonces esa sensación de libertad de poder ir donde quieras eso para mí es ir a aventura y de ser algo más que pesca en sí de ser algo físico de explorar tus límites de asumir que también hay riesgos a mí eso me gusta es mi forma de ver la pesca no tiene por qué ser para todos pero también es cierto que en Nueva Zelanda hay tipos de ríos para cualquier pescador desde Chalk Stream hasta ríos que pueden parecer mucho a los europeos hasta pues eso en volados de montaña muy potentes y es parecido Laponia en el mundo del salmón en Laponia también casi todas las aguas son públicas y las licencias son muy baratas pueden ir entre 5 y 20 euros al día y lo mismo tienes cientos de kilómetros para pescar salmón y eso es yo lo valoro muchísimo a día de hoy porque incluso por ejemplo en el NFC donde tengo que guiar este verano a mí yo sé que a la gente le gusta y esto va a sonar un poco raro pero a mí el estar recluido en 12-15 kilómetros de agua con un sistema de rotaciones que te dice estas 6 horas este pozo estas 6 horas son como cotos este a día de hoy lo que me pide el cuerpo en la pesca no es eso yo disfruto mucho más con el tomar decisiones el explorar el ir a agua que sé que no está tocada eso es lo que a mí me motiva entonces por eso Nueva Zelanda o Laponia es donde más estoy disfrutando muchas gracias y una pregunta de Cantabria que nos puedes decir como ves allí el futuro espera que estaba mirando cuando habías puesto el 1 es que ese ese sí ese es un poco ese es un poco heavy ese está guay sí pero bueno tampoco yo lo hice solamente esa vez y mi compi también lo hizo una vez y por mucho que vayas en Nueva Zelanda se pesca mucho sin bader va a ser simplemente con mallas y un bañador entre comillas eso te da mucha seguridad a la hora de nadar yo no sé a ver si probablemente tuviera el pé de mi vida y tuviera que nadar con bader pues depende de lo que he dicho antes de la adrenalina que tenga en ese momento circulándome por las venas pues igual lo hacía pero da mucha confianza el saber que no llevas bader para tirarte a un río a nadar vamos yo sé nadar bien he hecho he competido en triatlón o sea tengo cierta soltura en aguas abiertas y no me cuesta pero pero he de reconocer que cuando veo el vídeo y la carita que salgo con la que salgo al final diciendo que que estoy volviendo a donde la tenía la mochila totalmente empapado e hipotérmico lo veo ahora o lo ve mi chica o mis padres y me dicen que igual no vuelva no va esperando que no me dejan ¿sabes? es que es monoso el vídeo de verdad digo joder vaya aventura o sea es que te metes en la aventura es que cuando lo estás viendo te metes en la aventura o sea esa era la idea de cuando cuando además eso lo hablé con con mi chica por teléfono una llamada dije creo que en este mes y medio lo único que voy a poder hacer estando solo es algo así y salieron esos vídeos y bueno pues si mira si ha habido gente que le han entretenido ha aprendido cosas o se lo ha pasado bien un rato pues conseguido a nivel de creador no estoy muy orgulloso de ellos pero bueno por eso están un poco como aparte dentro de lo que es la productora es la parte más de andar por casa porque siempre he dicho hay mucha gente muchos creadores de contenido de pescamosca que no son igual pescadores yo siempre he dicho yo casi por delante de creador de contenido soy pescador y me cuesta mucho dejar de serlo ya tengo aquí en los sitios donde más pesco pues igual es más fácil pero a veces cuando estoy fuera por ejemplo en el vídeo de Gaula que creo que también lo pusiste el otro día ese vídeo en los dos años que estaba allí grabándolo las semanas yo grababa durante el día me comía dos pastillas de cafeína y pescaba durante la noche o sea quiero decir mi nivel de ¿por qué? porque estaba sufriendo cuando estaba grabando o sea mi nivel de locura es es ese y a veces cuesta combinar ambas cosas o sea yo a veces es en sitios donde realmente tienes ganas de pescar cuesta sujetarte y decir a ver hay que grabar esta es la lista de tomas que tengo que hacer tengo que estar detrás de este tío durante X horas por si pasa algo y se pasa muy mal se pasa muy mal puede pasar mal sí yo sé que me entiendes totalmente imagino que todo esto lo hayas guionizado antes estos vídeos digamos más grandes y demás o grabas y luego montas es complicado cuando por ejemplo hago los de guideline de anuncios sí que tengo una sorting list una lista de tomas que quiero hacer pero es que luego claro si tuviera un año para grabar ciertas cosas es fácil dar con los momentos pero muchas veces estás una semana o tienes unas X horas contratadas o tienes el tiempo limitado y muchas veces el río te pone en sus sitios como la pesca yo encuentro muchas similitudes entre grabar o capturar imágenes de pesca y capturar peces o pescar yo a veces llevo no sé si ha habido mira por ejemplo hay un vídeo que lo podré liberar el 1 de enero porque ahora mismo está en un festival de Estados Unidos y tiene unos derechos pero está por ahí el trailer el de Baltics que es un vídeo sobre el salmón del Báltico ese vídeo os voy a contar la historia espero que os interese son dos semanas de grabación yo llego allí la primera vez que iba al Báltico a pescar salmones llegamos allí la primera noche quedamos con Sana que es una chica que es guía allí y vamos al sitio y yo la primera noche le dije tengo dos semanas para pescar o bueno para grabar yo hoy voy a pescar a saco o sea con vosotros dos con mi compañero y ella como si fuera uno más o sea bueno llevo la cámara en la mochila pero en principio no hay idea de que yo bueno pues en esa noche de pesca ella sacó un salmón yo saqué dos y mi compi Juan sacó uno eso en una noche de pesca y en principio está la leyenda de que el salmón del Báltico es el más difícil de todos y tal y bueno yo ya me lo tomaba como un pitorreo vale al día siguiente cambió el tiempo se puso anticiclón veintitantos grados se calentó el agua durante dos semanas no fuimos capaces de sacar ni un salmón más el vídeo el documental de Baltics lo que veis en ese vídeo está grabado en esas veinticuatro horas que yo no debía estar grabando casi todo a ver hay recursos que son de las otras dos semanas pero el gordo del documental está grabado en esa noche que yo no debería estar grabando e incluso el punto álgido de ese vídeo que es la captura de ella está grabado con una cámara que es algo así es una RX0 que es una camarita enana que es la que yo suelo llevar en el pecho para cuando tengo la cámara en la mochila y no puedo ir a por ella y ella clavo ese salmón y yo estaba detrás de ella y dejé la caña en la orilla y me puse a grabarla con una cámara pequeña y digamos que pues hay cuatro minutos o dos minutos del vídeo el punto fuerte del vídeo que está grabado como si lo hubiera grabado con el móvil así que pues y esto es así de veces por eso valoraba lo de Neil Linder que más preguntaba antes de como creador veo mucha de esa de él y esta semana grabamos y el ver claramente que ahí no hay que ha grabado ha cogido muchas imágenes ha capturado muchos momentos chulos luego llega a casa y dice voy a contar esta historia pero no veo un esquema de grabación al que ceñirse porque aunque lo tengas rara vez se puede se puede cumplir de hecho en el de Gaula que si que lo habéis visto y Aitor estuvo conmigo grabando ahí la idea la tenía muy clara lo que quería hacer y lo mismo no salió un pez en la semana un pez digno un pez grande entonces el vídeo que yo quería hacer tuve que rediseñarlo totalmente en edición contar una historia diferente usar unas imágenes de Fabrice con un salmón que tenía grabado con una GoPro años antes y buscar la forma de que eso sea algo interesante y digno de ver una pregunta utilizas mucho tratamiento de imágenes en una fotografía o sea después de procesar mucho te gusta o intenta retocar poco con lo que sea intento intento edito mucho trabajo mucho y de hecho creo que es donde más evolución y desarrollo hay en la fotografía y algo ha habido en los últimos años pero yo digamos que edito o proceso yo no hago o sea yo no hago photoshop yo no hago retoque fotográfico poner cosas donde no las hay o añadir cosas y de hecho creo la línea que intento seguir yo entiendo que la pesca mosca es un deporte de naturaleza de contacto con la naturaleza y en la naturaleza las cosas son naturales entonces a mí me gusta yo retoco mis fotos pero nunca las llevo a un punto en el que digas ostras esto es artificial o sea no sé no me da por poner hoy en día hay muchas fotógrafos de actividades de aire libre que por ejemplo yo que sé desaturan muchísimo las verdes de los árboles los ponen casi oscuros casi negros casi grises para buscar más contraste con las las pieles y no digo que estéticamente no tenga un resultado bonito o agradable pero automáticamente a mí me me dejan de parecer reales y yo intento en mis fotos a veces lo consigo mejor otra vez que aunque sí que explote la belleza del medio no lo transforma no lo transforme en medio que no existe me gusta mantener la naturalidad en las fotos y eso también lo llevo al río es decir cuando yo estoy haciendo fotos normalmente no estoy diciéndole al tío quédate ahí pon así no me gusta capturar momentos reales yo que sé las fotos que dice a ti ese día pues como mucho te dije necesito que des tres pasos más para adelante porque así el encuadre está donde quiera pero no intento mantener la naturalidad porque creo que ya es suficientemente bonito como es de hecho muchas veces me pasa que digo joder era más bonito lo que vi que lo que estoy consiguiendo en la pantalla es importante eso tener claro tus límites me refiero como en la pesca como en la coger un pez tener claro nuestros límites y marcarnoslo y yo creo que eso es importante luego se ven las fotografías sí también todo el mundo tiene que evolucionar o sea que decir yo sigo evolucionando no tiene nada que ver de hecho a veces cuando miro mis fotografías hace cinco años que fue cuando dejé mi trabajo y dije me voy a lanzar a la piscina y a veces me echo las manos a la cabeza o sea mis fotografías o mis vídeos es decir yo no sé veo las primeras producciones que hice para Caza y Pesca y yo pensaba que sabía ¿sabes? entonces bueno pues no ponerte límites y tener digamos la cabeza abierta a nuevas cosas por supuesto aprender de otra gente o leer ver vídeos probar y luego por supuesto tener gente que crítica que te diga alrededor esto no vale una mierda o esto mejor no pero bueno supongo que como como en todo en la vida por aquí te preguntan por el santo grial también moscas también montas moscas para ti porque entre viajes días de río no sé no sé no sé si alguien está preguntando con recochineo lo de las moscas no te da la vida no yo montaba moscas casi por obligación cuando montaba o sea es algo que no he disfrutado nunca hay gente que monta y disfruta y se lo pasa a teta yo montaba porque no me quedaba otra y cuando pude dejar de montar tanto porque me podía comprar mis propias moscas como porque conocí gente muy amable que no sé si está por ahí que me deja robarle las cajas todo y más dejé de montar prácticamente y a día de hoy sinceramente aparte de que no tengo tiempo los el tiempo libre que podría dedicar a eso como os he dicho antes prefiero ir salir a hacer deporte o pensar en algo que no sea pesca porque si tuviera que añadir a las horas de río las horas de pesca las horas de guiar las horas de grabación las horas de edición las horas de montaje me explotaba la cabeza demasiadas horas pensando en anzuelos IP Preguntan que programa utilizas o aconsejas para editar Foto y vídeo Mira en en foto yo estoy usando Capture One pero es porque creo que con Sony que es la marca que yo uso se comporta mejor que Lightroom en la plataforma de Adobe pero básicamente yo creo que en el mundo de la fotografía a día de hoy son los dos programas que a nivel de edición son los dos más recomendables y los que usa cualquier fotógrafo el 99% del tiempo saltar a Photoshop tiene que ser para algo muy concreto pero generalmente se puede hacer todo bien en Lightroom o bien en Capture One y son equivalentes es decir no creo que haya uno mejor que otro yo uso Capture One porque hace seis años pues cuando empecé el Call Sony compré la licencia y me acostumbré y dejé de usar Lightroom y a día de hoy pues como estoy contento pues sigo y en vídeo uso dos uso DaVinci Resolve que ese es de Blackmagic es el software que desarrolla Blackmagic que es en en cámaras de cine junto con Red son como las dos marcas bueno hay tres o cuatro marcas que son súper potentes en cámaras de cine y Blackmagic es una de ellas y hacen un software que es gratuito y es súper hay una versión de pago pero a nivel de usuario normal con el DaVinci Resolve básico vamos puedes hacer lo que quieras y luego cuando quiero editar cosas rápidas o que requieran menos talonaje de color o de sonido como uso Apple uso Final Cut Pro y la tercera opción sería usar Adobe Premiere pero vamos básicamente yo creo que casi todo el mundo que edita vídeo a nivel profesional está en una de las tres plataformas o en las tres a la vez yo como edito solo yo no trabajo en equipo con nadie no me hace falta pero por ejemplo cuando trabajaba con Kuyu allí editaban en Premiere entonces para compartirnos los proyectos entre nosotros pues yo tenía que editar en Premiere y así le podía compartir él hacía cambios entonces yo puedo elegir pero vamos yo creo que la mayoría de gente que edita vídeo a nivel profesional tiene los tres o luego tendrá su preferencia pero básicamente esos son los tres programas donde te manejas ¿el vídeo cuál era? que no he podido seguirlo si usas Apple Final Cut Pro y si usas Windows o cualquier otra o Linux o cualquier otra plataforma DaVinci Resolve he escrito DaVinci Resolve ese es de Blackmagic y ya te digo que es gratuito es un programa muy complejo o sea yo no acabo de entender por qué es gratis esa versión porque es vamos es que puedes hacer virguerías de hecho la versión de pago simplemente te añade que tienes multicam y cosas que no que ni yo uso o sea yo tengo la de pago porque la pagué pero no porque exportas más rápido en 4K y cosas así pero vamos que no que es increíble el programa de hecho requiere tiempo si a alguno le gusta y se va a poner a trabajar con DaVinci requiere hay unos tutoriales por ahí y requiere requiere vamos horas es como ponerse con Photoshop vale lo que queráis me encanta hablar sobre todo porque como no normalmente paso más tiempo solo con la cámara en el río que con gente así que hablar de pesca normalmente no tengo mucha se llama DaVinci Resolve es súper potente de hecho yo creo en mi opinión es el más potente de los tres como software porque luego el de Adobe que es Premiere tiene aparejado After Effects que es el que pasarías para si quieres hacer efectos ya casi de animación o títulos muy complicados y en DaVinci casi puedes llegar a lo mismo sin necesidad de saltar a otro programa pero vamos que si si lo descargas como si lo descargáis con calma que de primeras te ahogas un poco esa es otra no es bajarte el programa es saber utilizarlo si de hecho yo sigo a veces yo en la pesca y en el tema del vídeo he sido muy autodidacta en muchísimas cosas y en el mundo del vídeo me pasa que me voy solucionando problemas o sea voy aprendiendo cosas a medida que me voy topando los problemas montando los problemas de hecho sigo aprendiendo a día de hoy los dos programas que uso porque hay veces que de repente estoy en un proyecto y quiero hacer algo y sé que se puede hacer porque lo veo claro que otros lo están haciendo y tengo que indagar buscar y leerme cosas y visitar foros y de repente descubro que esa herramienta o esa máscara se podía aplicar de tal forma y conseguir algo o sea que bueno y hacia dónde crees que va el audiovisual o sea o hacia dónde crees y hacia dónde te gustaría a ti que fuera o sea tu idea de dices en pesca mosca sí en pesca mosca porque es que pero es que es difícil es una pregunta compleja hasta en hasta en general porque los móviles lo han cambiado todo tanto en la forma de consumir como en la forma de crear entonces como he dicho antes con esto con muchos de estos móviles hoy en día se puede crear casi cualquier cosa de hecho algún día me gustaría hacer un experimento y es simplemente hacer un vídeo grabado con 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 el iPhone editar un vídeo puramente iPhone y ver lo que sale porque la mayoría de cosas que puedes hacer con una cámara de hecho por ahí hay tutoriales que alucinas lo que con un poco de buena iluminación y de gusto y de buena edición es alucinante la herramienta hoy el no tener la herramienta no es una excusa nunca jamás va a ser una excusa cosa que hace 20 años sí que lo era incluso a nivel de equipos sin irte a gastarte mucho dinero hoy en día puedes hacer unas producciones es decir hay drones por 400 euros hay unas cámaras que graban un vídeo de una calidad brutal por menos de 1000 euros los gimbal los estabilizadores por 300 euros con un presupuesto de 2000 euros tienes para empezar con una productora que haga cosas decentes y eso antes era impensable es decir aparte del volumen yo cuando viajo hace 20 años si hubiera tenido que hacer lo que hago hoy en día yo hoy lo llevo todo en una maleta que soy capaz de facturar en una pelican y eso antes era inconcebible antes una persona que necesitara dos cámaras seis lentes lo que necesitabas para grabar el estabilizador el drone necesitabas un camión entero entonces eso ha abierto muchas puertas eso hoy en día cualquiera puede crear contenido y hacerlo a una calidad brutal si tiene gusto talento y ganas de trabajar pero hacia donde va pues no lo sé yo también creo que es importante lo de la revista porque y es importante yo he querido hacer esto y hacerlo en español en este momento porque yo sentía que los últimos cuatro o cinco o seis años yo me estaba despegando un poco de la audiencia de mi audiencia en España de la que tuve en su día por escribir yo siempre escribo en inglés en mis posts la mayoría de las producciones que he hecho son en inglés sin subtitular muchas veces y creo que en otros países hay mucha más inquietud por la estética de la producción audiovisual que hace todo paisano cuando va de pesca yo veo fotografías de otros países y veo que hay mucha más gente interesada en este mundillo o por lo menos que cuida la estética de sus fotos de móvil en el día a día sea como sea pues porque tiene unas nociones básicas de fotografía porque tiene buen gusto porque por lo que sea y noto que aquí vamos un poco por detrás hay mucha gente que ves que no tienen ni el más mínimo interés y que lo único que le importa es que se vea lo más obvio que se vea que el pez es grande y da igual cómo se vea y creo que es importante que haya una revista que cuide eso y que inspire a otros a a ir dando pasos hacia hacia eso o me gustaría que sirviera para eso de hecho en la editorial es una cosa que digo es que me gustaría inspirar a otros a crear mejor contenido no digo a gastarse dinero en cámaras ni no simplemente a decir oye pues yo creo que con mi teléfono con mi humilde cámara puedo hacer puedo hacer más de hecho seguro que se puede hacer más y que la gente empezara a valorar más eso que empezara a valorar más cómo saca las fotos a las moscas que empezara a valorar más cómo saca las fotos a las peces todas esas cosas eso detrás de una fotografía se pueden ver muchas cosas no solamente es está por supuesto lo que ves de primeras que es muy importante pero después hay muchos matices y y aprender a valorarlos es importante y me gustaría que la revista contribuyera a eso y que la gente valora el trabajo de los que estamos detrás y a la vez le animara a decir yo también quiero hacer fotos como esta o entonces no sé a dónde va pero me gustaría que en ese camino pues que la gente se interesara más por ese por ese camino nada pescamos que aquí creo que somos pocos en España en general Margo has mencionado lo de los drones ¿le dan mucho peso a los drones en tus producciones o no? porque eso sí que es algo que era impensable hace años no porque creo que ha habido una época como siempre que sale una tecnología nueva hay un momento que la gente la usa pues porque es la novedad porque provoca un impacto grande en el en el que está viendo la película o la foto en la audiencia pero la gente se cansa de eso enseguida llegamos a saturarnos es decir yo recuerdo hace pues casi 15 años cuando empezaron las primeras fotos esas mitad agua mitad aire ¿no? las split shots las fotos partidas eso era o sea la gente se compraba esas esas setas porque sabían que iban a sacar una foto y la iban a vender a cualquier revista iban a pagar la carcasa porque era como no sé es que era brutal la cantidad de impacto que generaba esa foto hoy en día las ves hasta en la sopa y haces así y dices pues una más ¿no? porque cuando eres el primero todo el mundo es orégano con los drones se ha pasado lo mismo yo creo que hace unos años meter drone en una producción era como darle un toque increíble y la gente llegaba hasta abusar o sea veías producciones de pesca en la que veías imágenes de drone y de drone y de drone y dices ahora no pinta nada aquí ¿por qué cojones me está mezclando el drone ahora si no está aportando nada? pero ya que lo tenías y con el tiempo se regulariza lo mismo con las GoPro con el tiempo eso mismo pues llega a un sitio donde la gente ya pues digamos no sé si se cansa se satura o se queda en el lugar adecuado y yo ahora mismo lo veo como una herramienta más es decir me gusta mucho usarlo para introducir a la gente en el ambiente donde vamos a donde va a pasar las cosas tomas generales porque tiene esa gran para paisajes o es inmejorable es decir como como ilustras tú en un vídeo donde va a transcurrir la acción de pesca no hay nada mejor que un drone esa altura esa libertad pero hasta ahí no me gusta abusar mucho de ellos vamos creo que no lo he hecho nunca y y ahora a día de hoy menos porque ya creo que no aportan nada nada nuevo y nos hemos pasado durante unos años por exceso y ahora creo que bueno que casi todo el mundo está ya en el término justo es decir una herramienta más igual que las GoPro las subacuáticas hubo unos años que había que meter subacuático hasta debajo del agua todo el rato con todas las subacuáticas y hoy en día no ahora está pasando con el slow motion y yo en eso sí que abuso claro las cámaras de hoy en día mi cámara puede grabar a 120 fotogramas por segundo en 4K con la misma calidad que graba 25 y puede grabar a 250 en 1080 y y lo lo usas y de hecho se usa mucho lo que llaman speed ramping que son como rampas de velocidad y eso lo uso muchísimo en transiciones ¿por qué? porque ahora de repente la tecnología nos permite hacerlo hace 10 años hace 10 años casi todo era en 25 fotogramas por segundo y ya y hoy en día como se puede pues mucho slow motion hasta que probablemente yo mismo me canse o las productoras se cansen y ya mira pregunta por aquí Joaquín ¿qué proyecto te gustaría hacer en España y fuera? en España tengo muchos en stand-by y me gustaría en todos si es Joaquín Herrero no sé si es Joaquín Joaquín hay uno con Joaquín Herrero me gustaría mucho grabar Danicas llevo varios años que quiero bajar con él a pescar Danicas bueno a grabar Danicas y además a estas alturas ya no estoy colaborando con caza y pesca y me lo quiero tomar como un proyecto personal como hacer una película en España sobre esa pesca y con él como protagonista y ese me apetece y hay muchos otros proyectos lo que pasa es que siempre he sido un poco tímido de hacer cosas en España podría hacer más por ejemplo los pops estos hubo un momento que pensé en hacerlos en España pero soy muy celoso de los sitios que pesco y como los pesco y no como los pesco sino mis tramos o las zonas donde pesco es raro que yo pesque en zonas claro que pesco Gaby Sancho y con otros que pescamos todos pero hay muchos sitios donde yo paso la mayoría de tiempo donde no voy a decir que pesque solo pero casi y el hacer producciones tipo pops o otras cosas en esos tramos supone el abrirlos al público o que pasen a ser de dominio público más o menos rápido y lo podéis entender como egoísmo o como protección hacia los ríos o justo lo contrario pero pero no me nunca me he atrevido a dar el paso y sé que podría generar buen contenido y y tener una pero no no me atrevo y ni ni creo que lo vaya a hacer nunca porque entonces si tengo algunos proyectos en España que me apetece hacer pero van a ser con cuentagotas y sobre todo tengo muy claro los sitios donde y como grabarlos para que o sea nadie pueda llegar de saber esto está grabado aquí o por eso tengo que ser yo desde detrás de la cámara no puedo grabar un pop porque si voy con la GoPro se van a ver cosas se van a ver cosas que no quiero que se vean ¿sabes? sitios o pistas y hoy en día está todo el mundo mirando por mucho que tengas 50 likes en una foto la han visto 500 y los 500 han hecho zoom para ver el color del agua el tipo de vegetación de orilla la librera era trucha y parece que este tío ha estado pescando y entonces prefiero no o sea soy muy celoso de los sitios que pesco entonces ¿y fuera de España? fuera de España me encantaría hacer algo con el Steelhead en otoño me encantaría pero está complicado el Steelhead atraviesa también como el Salmón Atlántico tiempos bastante oscuros es la peor entrada de Steelhead en muchos de los ríos de Oregón y British Columbia de la que se tiene registro ha pegado un bajonazo tipo los de Asturias de repente va así la Sierra y de repente ha hecho boom entonces pues no sé como todo hay que balancear el coste económico de ir a hacer un proyecto allí si voy a tener algún retorno si no y por supuesto cuando vas a invertir intentas ir en las mejores condiciones posibles para asegurar que vaya a haber algún pez porque a veces eso no se nos puede olvidar yo por mucho que no quiera centrar los vídeos alrededor de un pez otro pez otro pez otro pez si no pescas nada tienes poco que contar o sea yo por ejemplo tengo un proyecto con Mauricio Gordillo que escribe en esta revista sobre la pesca del Salmón en Quebec y hablando un poco del trabajo de conservación que hacen allí con la ASF y o sea un poco más allá de entrevistando gente relevante en la ASF y de hecho está en stand-by porque fuimos una semana y solamente se sacó un salmón y no es suficiente como para hacer una película de media hora con o sea con contenido digamos interesante sí porque todas las entrevistas son con gente interesante pero es importante que haya cierto porno también hay que encontrar desbalance entre capturas pesca y me gusta acabar las producciones en un punto digamos alto entonces las producciones de mar no te motivan tanto no las dominas tanto o simplemente es que no te refieres a pesca mosca en Agosalada no la domino para nada yo a nivel como pescador y tampoco estoy a ver por un lado me atrae mucho de hecho es probable que vaya Maldivas he estado en Maldivas de vacaciones hace poco y he visto que hay posibilidades de hacer algo allí y es probable que repita ahora en en marzo pero es un mundo que controlo muy poco una cosa que me da bastante seguridad y también creo que calidad a lo que hago es que soy capaz de como soy pescador soy capaz de anticiparme a lo que va a pasar cuando estoy grabando en especies que controlo es decir sé lo que va a pasar puedo anticipar mis movimientos como cámara sé lo que quiero ver sin embargo en el mar no tengo esa clarividencia porque no tengo experiencia suficiente sí he pescado aquí y allí pero no tengo experiencia suficiente entonces me siento menos cómodo no sé lo que va a pasar estoy en un flat y no sé lo que esperar no sé lo que buscar ni siquiera sé lo que funciona a nivel de cámara porque en el río sé que tengo recursos y yo voy a hacer esto que lo he hecho mil veces y sé que queda bien es un ambiente totalmente fuera de mi zona de confort me encantaría hacer cosas pero con el agua sala pasa una cosa que los destinos que generalmente funcionan son carísimos es decir sí, todos nos encanta ver vídeos de Cosmoledo pero en Cosmoledo la semana cuesta treinta mil pavos entonces una de dos puedo intentar que me inviten a hacer una producción allí o ir a trabajar allí pero desde luego no puedo decir voy a pagarme una semana y voy a hacer una película porque no puedes financiar treinta mil euros con lo que vas a sacar y eso pasa en la mayoría de pesquerías de agua salada donde se obtienen resultados constantes ¿por qué? porque pescar no sé si habéis pescado en agua salada pero el mar es el entorno donde un pescar a mosca se siente más desamparado y por mucho que haya peces para pescarlos a mosca en el mar aparte de que la estructura tiene que ser perfecta las condiciones la marea y mil cosas más entonces las opciones de pegarte un castañazo si vas a pescar agua salada son muy altas entonces los sitios que funcionan regularmente son muy caros por eso se pagan tanto entonces es complicado creo en agua salada me gustaría mucho pero por eso no he hecho más producciones porque cuando tengo al final yo tengo un presupuesto también y muchas de mis producciones son pues eso un balance entre lo que puedo gastarme yo lo que puede si puedo hacer que me financie tal marca tal parte y luego puedo entonces muchas veces pues claro pues doy hasta donde doy me gustaría me encantaría sobre todo porque es algo nuevo y ahí me vuelve a pasar lo de Nueva Zelanda que me cuesta a veces tener la cámara en la mano porque claro yo quiero sacar un GT porque nunca he sacado uno bueno sí y ahora ya sí pero claro si hubiera tenido que ir directamente a Maldivas a grabar sin haber sacado un GT pues igual me había estado mordiendo las uñas durante una semana o pescando a ratitos mientras comen el brocata pescando a ratitos pero es un mundo por depositar a mí es un mundo que me encantaría explorar más y muy poco conocido en España en Asturias bueno en Cantario has pescado alguna vez en mar en Rías en Rías o sea he pescado en mar he pescado lo he intentado vale he pescado atún y bonito desde barco eso sí y luego Lubina en Rías y en playas cuando está la calma chicha lo que pasa es que a mí por ejemplo Nacho Heredero que le conoceréis todos que es un enfermo de la pesca en mar su enfermedad viene porque él vivía en Cádiz y en Cádiz las condiciones de mar son totalmente diferentes a las del Cantábrico el Cantábrico es un mar muy cabrón es un mar que tiene muy mala leche cuando sobre todo hay posibilidades de pescar pues Lubinas que es el pez por excelencia en costa desde playa o en roquedos la pesca mosca es súper ingrata pues porque te estás jugando el tipo porque no tienes espacio atrás porque hay oleaje pues es muy complicado y los resultados son muy escasos entonces yo lo he intentado le he dedicado tiempo cuando era más joven y sobre todo los resultados han sido en Rías que no es una pesca que me atraiga especialmente te pregunta aunque imagino que es ahora la respuesta al hilo que decía sobre cuidar la calidad de la imagen ¿qué consejos prácticos sencillos darías a un pescador que tiene que enojar la calidad de sus fotos? lo primero que lea lo básico de composición porque es que es que da igual hay gente que se piensa que por tirar en manual o sea que una cámara reflex o mirrorless o una cámara profesional o con todos los controles es muy difícil de entender pero si es Aitor Cotterón el que está preguntando esto yo creo que le tardó una hora en explicarme todo lo que necesitaba saber de una cámara de fotos para hacer una foto o sea a nivel de exposición de tiempo de obturación es que son cuatro variables que se interconexionan entre sí no tiene mucha amiga cualquiera puede entenderlo pero da igual que sepas usar una cámara de fotos reflex a la perfección si no sabes componer componer es todo entonces y eso lo mismo es que eso da igual que lo hagas con esto que lo hagas con una cámara entonces pues las reglas básicas de composición que te las puedes leer en 15 minutos yo creo que empezar por ahí sería básico y luego otra cosa que creo que ayuda mucho es ver muchas fotos de gente que sabe lo que hace o sea nosotros yo creo que a nivel de fotográfico por supuesto a ver hay genios Ansel Adams y esta gente que clarividencia hace muchísimos años pero en los últimos 5 o 10 años yo veo un salto a nivel de fotografía y vamos a hablar de pesca mosca brutal antes decías cuando empecé con líneas vivas que hacía unas fotos de la leche es que el nivel era el que era las fotos de aquel entonces no valen ni para tomar por el culo perdóname pero pero en aquel momento el paradigma tanto en España como probablemente a nivel mundial porque es algo que veo a nivel mundial era el que era y los últimos 5 años probablemente por esa inspiración esa comunidad de gente que crea que quiere ir más allá que se inspira con lo que hacen otros yo creo que cada vez veo más nivel en general y creo que es porque ves fotos de otros y no digo que copies porque no copias pero aprendes te inspiras dices esto yo creo que lo puedo hacer en mis ríos también en mis entornos y por supuesto la fotografía digital ha ayudado mucho porque antes pues eso tenías una exposición y luego revelar y hoy el prueba y error hace mucho pero vamos que a nivel de cómo mejorar yo diría que lea sobre composición y encuadre y ya con eso un fotógrafo que sepa encuadrar y componer bien la cámara que le des da un poco igual también preguntan por aquí que de Jantel Alco que comentas que hay una sección de ecología y que regularmente vas a tener contenido que si podías hacer un avance de los contenidos o varios temas que tenías previsto publicar pues a ver mi mi objetivo bueno lógicamente la revista va a ser dos números al año bueno lógicamente no ojalá se pudiera llegar a cuatro pero van a ser posibilidades a corto plazo no a corto plazo se trata de conseguir financiar lo que me cuesta mantener la revista en alojamientos y tal lo antes posible cosa que de momento estamos ahí paso siguiente conseguir suficiente como para también invertir en marketing es decir algo de publicidad en redes sociales todas esas historias y paso siguiente conseguir yo lo habéis visto he tirado de gente una cercana y también gente que pueda tener intereses económicos en la pesca mosca porque porque creo que es la forma de darle o sea yo no a mí me ha sabido muy mal cuando ha habido gente que podía tener intereses económicos que me pedía algo por la cara y hombre yo no tengo intereses económicos en una revista pero no quiero perder dinero no quiero que me cuestione en mi bolsillo entonces he tirado de gente pues yo que sé Arcai oye David me puedes hacer un artículo y yo te pongo una página de publicidad oye y creo que es la forma de que funciona a corto plazo pero también hay gente en este país que tiene mucho que decir que no tiene ningún interés económico y a mí me gustaría pagarles porque también creo que es la forma de que gente que empieza que igual está invirtiendo en equipo fotográfico o invirtiendo en gasolina para pescar y explorar y contar cosas tenga un aliciente para escribir bien entonces creo que es difícil el combinar todas estas cosas con además que sean cuatro números al año creo que dos es llevadero por mi parte las horas que le tengo que dedicar a las marcas tampoco les va a suponer cuando entren tampoco les va a suponer un desembolso enorme si pasamos a cuatro si es verdad es más desembolso por parte de las marcas en publicidad pero también es más trabajo para mí más trabajo para los que tenéis que escribir no sé yo creo que dos está bien uno cuando cierre la temporada mi objetivo era 31 de octubre 15 de octubre la última quincena de octubre y otro la última quincena de marzo antes de que abra la temporada un poco también me gustaría enfocarlos a las dos temporadas la del hemisferio sur y la hemisferio norte porque al final si quiero que la gente de Sudamérica entre nuestro cierre de temporada es el principio de la suya entonces hay que pensar un poco en eso lo de ecología cosas que puede haber en los próximos números pues mira el que vayas dedicar a ecología en el segundo número va a ser sobre repoblaciones porque considero que es un tema importantísimo porque es un tema que tiene mucho que decir y en el que no vale o sea uno no aprende de repoblaciones por lo que ve en el río eso para eso está la ciencia detrás y hay mucho escrito y poca gente que sepa de ello bien y es importante que la revista se trate ese tema y se eduque y bueno o se abra la mente de gente que que no tiene la posibilidad de leer sobre ello o que no tiene acceso a artículos científicos o bueno en el segundo número en el segundo número va a haber un paso a paso va a haber un artículo de entomología aplicada yo digo entomología aplicada porque también entiendo también veo que hay mucha gente hoy en día que no saben y va al río y no sabe lo que no es capaz de predecir cosas que son muy sota caballo rey a nivel de eclosiones me recuerdan yo conocía a Joaquín Herrero en el Riaza con no sé 15 años a las bueno yo ese día aparecía en el Riaza un 1 de abril o finales de marzo día de casi la apertura a las 8 y media de la mañana recién amanecido ¿por qué? pues porque lógicamente no tenía ni porque lógicamente cualquiera que sepa que en la meseta a principios de abril o finales de marzo con casi nevando pues sabe que con aparecer a las 2 del mediodía o a la 1 del mediodía para esperar una punta de de betidos o sea tal pues es suficiente ¿no? y creo que que tratar eso desde el punto de vista de una persona que sepa de montaje y sepa de entomología y simplemente contar pues pues oye principios de temporada ¿qué tenemos que esperar? ¿qué tipo de días son los más productivos a nivel de eclosiones? ¿qué horarios? y ¿qué tipo de moscas? pues es útil va a haber un artículo sobre el Báltico que lo va a escribir un guía de allí sobre los salmones del Báltico va a haber un artículo de carpas y barbos a nivel técnico que lo va a escribir Javi Peña no sé todavía estoy trabajando o sea tengo ya casi todo cerrado pero hay 3 o 4 personas con las que estoy hablando todavía pero bueno iré adelantando si seguís las redes sociales antes de que salga estará todo más o menos claro va a haber un artículo muy interesante que se nos lo he dicho porque me gusta como lo han hecho de pesca en la montaña palentina son varios días de dos chicos pescando por la montaña palentina de una forma muy muy relajada muy de disfrute del medio ambiente no enfocados en sacar 50 truchas al día sino de fundirse con la montaña que a veces es lo más bonito de la pesca de montaña y hasta ahí que quiero decir acabamos de sacar el primero y me he puesto a hablar con la gente del segundo ahora quiero preguntar algo Joaquín Quintas ábrele ya lo abrí bueno una era eran dos preguntas una me la me la sacó Aitor que era que para hacer fotos también hay que saber del tema ¿no? yo soy un paquete todavía no se inventó el programa de retoque de mis fotos y la otra es te he oído decir que vamos a remolque en este en este concepto de audiovisual de de edición y eso ¿por qué? ¿cuál crees que es el motivo económico social? vamos a remolque te refieres de por qué en España vamos un poco más sí dijiste tú en un momento sí pero que pienso que igual es consecuencia de que no ha habido nunca a ver yo no quiero criticar una revista en la que he participado pero coges el último número de Danica y el primer número de Danica y igual casi te puedo decir que se cuidaba más la estética en el primero que en el último entonces creo que creo que nunca ha habido un medio vamos desde que yo no desde que yo tengo consciencia que al lado de muchos de los que estáis aquí tenéis mucha más mirada que yo hacia atrás pero por lo menos en los últimos años cuando ha habido el gran boom del audiovisual desde el vamos a poner el 2000 no ha habido un medio que haya liderado ese camino creo y es importante ¿no? o sea ¿cómo puedes tú querer sacar mejores me pasan las fotos de las moscas las fotos de las moscas creo que en los últimos cinco años yo veo fotos de moscas por internet que alucino de todo no solamente por no es poner un flexo y sacar una foto sobre un fondo blanco veo composiciones en la naturaleza con cañas y veo que eso se está extendiendo entre la comunidad de montadores creo que ya no solamente se preocupan en montar bien en innovar sino que hay mucha gente que le da importancia a cómo presenta sus moscas y creo que en parte eso es un virus que se va contagiando entre la comunidad de montadores y cada vez es más importante y entre ellos se inspiran y cogen ideas y creo que eso de eso hemos andado un poco faltos en nuestro país ¿no? de gente o de un medio que pues que tanto que presentara contenido de muchísima calidad como que que inspirara a los demás a ir por ese camino y especialmente claro los últimos cinco años es que ni siquiera hemos tenido un medio de comunicación que dijera joder es que fíjate que pusiera a los mejores a nivel a los mejores fotógrafos que tenemos a enseñar su trabajo y a inspirar a los que no son tan profesionales o no se toman tan en serio aunque sea pues ir por eso y en el mundo del montaje en concreto me está pasando tenemos grandísimos montadores en España pero me me está costando encontrar gente que tenga las dos las dos facetas o sea que me vaya a mandar si yo le pido un paso a paso que sepa que el paso a paso a nivel fotográfico va a cumplir las expectativas que que yo tengo pero sin embargo creo que esto hace unos años era todavía mucho más difícil porque veo gente que evoluciona casi semana a semana veo más montadores de aquí de España que están haciendo cosas con la cámara que no hacían hace tres o cuatro años y eso es gracias a las redes sociales y a decir joder mira este checo o este inglés o este que está poniendo la mosca en no sé dónde tal con un led y a mí me preguntan montadores de aquí sobre temas de fotografía que encima no es mi campo fotografía de producto leds cosas así y creo que en partes por eso hay una demanda y unas ganas de exhibir tu buen hacer delante del torno así que creo que en parte sí nos hemos quedado un poco atrás porque no ha habido un medio que nos haya invitado a compartir y ha presionado a crear mejor creo pues es totalmente subjetivo gracias eso estaba comentando que sería un buen artículo para la revista de avanzar en eso en la composición de los montajes de cuando porque aquí que monta estas cosas que parecen que se muevan pues seguro que en una composición en la naturaleza o en una rama cambia todo hay un hay un chico bueno un chico no es un señor pero hay el no sé si seguís a Arex la marca de anzuelos en redes sociales pero el que les hace la mayoría de las fotos en su perfil se llama Cure Flower que supongo que será lo voy a intentar compartir a mí me encanta su trabajo en general en Arex y lo que hace en su tiempo libre pero me parece una forma de presentar forma de las moscas increíble donde está claro lo que pasa es que ahora en su perfil tiene más casi de pasos a pasos pero os lo paso vale y bueno como este es que hay mil virtuosos y me gustaría que alguno de estas personas que a ver creo que puedo compartir un segundo voy a compartir a pantalla si puedo ahora vale este es el perfil de este chico un señor en redes sociales es un fotógrafo yo creo es danés me encanta a nivel como plantea la fotografía de de moscas si seguís Arex está detrás de la mayoría de las fotos de las moscas de Arex me gusta o sea porque huye del fondo blanco y de todas estas cosas y busca un entorno más natural de las moscas en bueno en su medio y bueno yo creo que a raíz de esto muchísima de la gente que le sigue ha empezado a hacer lo mismo y se ven muchas más de fotografías de este tipo en los últimos tres años desde que Arex empezó a trabajar este tipo de cosas pero bueno como este hay muchos y me gustaría algún día que alguno de los que realmente destacan pedirle que haga algún algún artículo con la revista porque no es mi campo o sea yo no puedo yo no puedo escribir sobre o sea a ver puedo tener más experiencia que otros pero no es el campo en el que yo me muevo bien en la fotografía de moscas de producto no tengo ni idea y si tengo que aconsejar a la gente no voy a ser mejor así que me gustaría que alguien de los que realmente saben de de eso de iluminación de de composición con macro que es un mundo aparte de la fotografía pudiera escribir algo que ayudara a la gente a hacer mejores fotos a las moscas pongo el enlace de instagram vale es complejo porque a ver o le dedicas mucho tiempo o hacer esas fotos de por ejemplo un paso a paso que de una mosca de pesca normal aún no lleva mucho tiempo pero una realista que lleva infinidad de tiempo casi cada vez que tienes que te va a llevar lo mismo que hacer la mosca Joaquín o más porque yo por ejemplo tengo soy un negado ya lo digo o sea tengo una cámara muy buena pero no sé ni cómo se usa y una GoPro y una todo lo que quieras pero no no va conmigo y tengo un estudio de una caja de luz si cada vez que tengo que coger el torno meterlo dentro de la caja ponerlo tal me vuelvo loco o sea es muy complicado hacer una admiro vamos porque es que es otra lo que te digo una persona que quiere hacer un paso a paso o que diariamente por motivos porque quiere exhibir sus montajes porque los vende quiere hacer fotografía de mosca se tiene que pasar sus horas pero es que al final es como en todo negocio o sea siempre tienes que invertir un porcentaje grande de tu tiempo en marketing y hoy en día la imagen no deja de ser marketing entonces muchos montadores profesionales creo que no les queda otra que pues eso si quieren vender moscas estar a la última y yo creo que por ahí vienen los tiros pero yo es que en el mundo de montaje de moscas he visto un un avance y lo estoy viendo ahora en España que a veces hay más gente que hace mejores fotos de la mosca más o sea se ve desde preocupación que hay preocupación de la calidad de la cámara que usan desde preocupación de que están gastándose dinero en leds para iluminar aquello es decir que ven la necesidad y invierte en tiempo pero si es un tiempo o sea es lo que dices te ibas a tardar más en si a mí me pasa yo cuando tengo que hacer fotos de lo que sea de una caña y tal para sacar estas 4 o 5 fotos que le tengo que mandar a guideline me tengo que coger la mañana porque me tengo que coger la mañana tengo que coger tengo que ir a pues lo que sé un fondo bonito de hojas lo que esté buscando buscar las condiciones de luz coger esta cosa que me estáis mirando a mí aquí que tengo un panel LED aquí grande coger dos o tres pequeños trípodes no sé qué luego montarlo allí colocar todo y hacer las tres puñeteras fotos pero entre colocar no sé qué no sé cuál la mañana así que si si no te gusta es enviarlo porque no no lo vas a hacer hay una pregunta de Carlos dice a lo mejor la falta buena pregunta a lo mejor la falta de medios escritos sobre pesca mosca en España es consecuencia de la ausencia de industria propia que tienen de la promoción patrocinios etcétera si yo estoy yo estoy bastante seguro de que hay algo de eso porque al final en la mayoría de países donde son punteros para bien o para mal el consumo no deja de ser un motor de todo se genera dinero y a raíz de ese dinero nacen otras cosas a mí me ha costado y me está costando encontrar financiación para la revista en las marcas porque yo sé cuánto factura Gaillen en España y es de risa comparado con lo que factura en países con yo que sé en Reino Unido en Escandinavia o en Alemania entonces todo es consecuencia de lo mismo a mí me encantaría poder pagar a un articulista aquí lo que me pagan en The Flyfeest Journal pero claro The Flyfeest Journal tiene 20 marcas súper potentes anunciándose a una pasta el anuncio ¿por qué? porque saben que hay un público muy grande alrededor que se gasta mucho dinero en pesca las marcas cuando le dices a Sage que te dé X dinero para una revista en España mira los números y dice en España facturamos tanto no es rentable y entonces cuesta el poner en marcha algo así por supuesto yo sí que creo que es consecuencia o está todo relacionado ayudaría a tener una industria o sea ser más potentes económicamente hasta si me apuras como país o sea que el español medio cobrara 4.000 o 5.000 euros pues claro que ayudaría porque nos gastaríamos mucho más en pasta tendríamos una industria de viajes mucho más grande yo cuando empecé con Focus on The Fly había parte de viajes en el negocio y una cosa que me di cuenta es que incluso los viajes que he intentado organizar muy por lo barato se escapaban al bolsillo de la mayoría de los aficionados en España y no tengo yo la culpa ni la tienen ellos es simplemente pues que para un sueco gastarse 3.000 4.000 5.000 euros al año en un viaje de pesca no es nada y para nosotros es ahorrar 4 años y no podemos hacer nada pero es lo que hay cualquiera que haya viajado por el mundo o que vaya a lots potentes puede preguntar cuál es el porcentaje de españoles que tienen respecto a Reino Unido Centro Europa Escandinavia o Estados Unidos ayuda pero bueno también estamos aquí para cambiar eso quiero decir que yo lo he dicho siempre aquí hay mucho talento para lo que tenemos hay mucho talento porque destacamos sin tener ese apoyo de la industria sin que haya mucha gente viviendo de esto o sacando digamos teniendo parte de sus ingresos de esto creo que hay gente referente a nivel mundial en casi todas las facetas de la pesca mosca en España en competición en montaje en fotografía en lanzado y yo que sé tener a tíos como como Alejandro Viñuales como Aitor Cotterón como Carlos Aztilicueta como otros lanzadores que en su día bueno siguen siendo referentes mundiales y no viven de ello cuando en otros países sabes el que destaca es porque está pagando sus facturas por eso hostia dice mucho del talento que hay aquí pero bueno poco a poco no sé yo espero que el proyecto ayude a a eso un poco ¿no? a que las marcas se fijen más en lo que se hace en España a poner nuestro trabajo también porque a veces no tengo tan claro si lo que se hace aquí llega bien o se vende o nos vendemos bien como país a a la industria internacional de la pesca mosca ¿no? porque si somos campeones del mundo y lo que quieras pero eso es algo que no se valora tanto en industrias de fuera o sea sinceramente a al que lleva Sage le dices quien ha ganado el campeonato del mundo y probablemente no sepa casi ni que se compite ¿sabes? o sea hay muchas cosas aquí siempre vendemos que somos campeones del mundo pero es que que la pesca mosca es mucho más que eso y tenemos que vender todo lo que hacemos bien y saber venderlo y la revista creo que ayudará a eso muy bien Álvaro vamos a cerrar ya llevamos dos horas más de dos horas parece se nos ha pasado cinco minutos ya sabéis desde Ríos Comida queremos agradecerte mucho que nos hayas dedicado esta tarde a todos nosotros ha sido apasionante oírte y apasionante ver tu pasión por la pesca por los ríos y muchas gracias nosotros seguiremos apoyando todo lo que podamos todo lo que todo lo que sea bueno para los ríos y desde luego que lo que has hecho o lo que han hecho con el magazín de pesca mosca es bueno para ellos y estamos encantados y adelante adelante de verdad ya sabéis que siempre es un placer así que seguiremos colaborando muy bien chicos cuidaros mucho gracias 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 por las dos horas muchas gracias hasta luego chicos adiós adiós chao niños hasta luego portaros bien un placer adiós adiós